Or again, el mejor show del multiverso Lo verás a continuación en tu pantalla o televisor My friend, in the world you got the opportunity now To see the best show, my friend You can't lose the opportunity again To see the best show in the world And in the multiverse today You got the opportunity again To see the best show in the world And in the multiverse today You got the opportunity again To see the best show So Un saludo a todas y todos, estamos en directo en el mejor show del universo. No, 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 no. Mira, mira, mira lo que tengo aquí. Un porro de Critic Alta HC. Mira lo que tengo aquí, el disco de The Killers. Un disco de The Killers, my friend, mira. Mira, my friend. Lo voy a abrir ahora mismo. Hot Fuzz. Hot Fuzz. Hot Fuzz. Que luego le cambiara el nombre verá Hot Fuzz. Mira, me voy a abrir ahora. Ahora, ya tengo aquí el disco. Nuevo disco de The Killers que me he comprado, The Killers Hot Fuzz. Bueno, ya lo tenía, pero me lo he comprado de nuevo porque el otro estaba ya rayado. Me lo regalaron cuando salió hace 15 años o así. Me lo regalaron 17 años. Me lo regalaron. Justo el mismo mes que salió, la misma semana, me lo regalaron. Y lo tengo aún, tengo ese disco aún guardado, hace 15 años o 17. Pero me lo he comprado otra vez a buen precio porque, digo, lo voy a tener nuevo ahora sin ningún arañazo recién creado para mí solo. Así que me lo he comprado. Así que me lo compro otra vez. Y mira. Pues un disco más para la colección. Lo he comprado. Lo voy a poner ahora mismo, my friend. No tiene ni un... Está nuevo. Porque lo he acabado bien, evidentemente. Pero digo, a ver si también puede tener un error. Pero no tiene ningún error. Este ha venido nuevo, como todos los que me he comprado. A ver qué canción pongo. Es que aquí me las sé muchas. ¿Sabéis que me las sé muchas? Ya sé cuál voy a poner. Aquí está, my friend, temazo. Temazo, my friend. Temazo. Aquí está, my friend. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.